Lo que va a hacer es Sogatira y Sogatira y aquí pone unas reglas de puntuación Pablo, ¿qué te parecen las reglas? Ahí, bien, bien, oye, están cada vez más rápidos, oye ¿Y eso qué va del Barça, Andrés? Es que yo ha sido directo, digo, uff, del Barça Me ha dado así una cosa de... Mira, ya lo tiene sonriente, leo, Pablo La regla, ¿no? Ahí, mira El juego da la comienzo cuando... Coño, ¿te has tenido que acercar hasta aquí? Tienes toda la vista que ha hecho Es que no sé El juego da la comienzo cuando el organizador... Vale, vale, vale La cuestión es, las letras parece que están polidamente grandes, ¿no? La regla, la regla Pero escúchame, lo han hecho para que estén atentos Si tenéis tanto espacio, si tenéis tanto espacio Porque habéis dejado, yo que sé, ahí... Intentar que haya una coherencia en la... Si lo lees desde ahí, ¿no? ¿Lo lees todo bien? Sí, bien, sí Bien, pues, una cosa Para que no perdamos el tiempo Que ningún día, ningún día De aquí a final de curso Tenga que decir ¡Bien! Ahí, al fondo Bueno, si viene el Barça sí No, eso da igual Peor Peor, peor Pero nunca venga con una camiseta Hace unos años dijeron Yo no sé si será verdad o no Pero dijeron que había un tinte de unas camisetas Que incluso podían ser cancerígenas Yo, por si acaso, blanca y limpia Blanca y roja También Muy buena, eso Ahí, ahí, muy rápido Atlético No, no Vamos a ver Una cosa Esperamos Alta intensidad No sabemos por qué será Pero bueno Parece que debe ser muy intenso Este En el juego Si hay dos equipos Siempre intentar poner Cuadraditos Y Y círculos ¿Vale? Está como así Muy limpio Y vamos a ver Objetivo Mejorar las condiciones físicas Del alumno Mediante la resistencia Y la fuerza de agarre y tracción Mejorar Las condiciones físicas Sí, pero La condición física Eso es una cosa en general Decir mejorar Pues esto más viene Como Trabajo de fuerza De manos De piernas O no sé Lo de tracción Me ha parecido bien ¿No? Pero condición física Fuerza Si acaso Superar el equipo contrario Tirando tal y cual Y objetivo Ser el primer Que consigue Del equipo contrario Sobrepasen la línea central O se caigan ¿No? Se caigan hacia atrás Si se caigan hacia atrás También ganan ¿No? Es que yo cuando jugaba Jugaba de otra forma Bueno, pero que también hay Vezas que se juega así ¿No? Pero bueno Nosotros vamos a jugar De otra forma Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, pues ya está Bueno, está aceptable Está aceptable Aunque Podría haber puesto Algunas cosillas Un poco Lo de alta intensidad Así un poco Los tiempos por lo menos Están parece que bien Lo que parece Que el tiempo Dentro de objetivo Es mínimo O sea, nada más Que 30 segundos Es que Tirada más de 30 segundos Vale, pues venga Pues empezad Esperemos Es que si es 30 segundos Lo que se cumple El hecho Y esos 10 minutos No, pero vamos Te vas a hacer Ya, ya Pero lo que quiero decir Que es poca actividad Poca actividad Esa ¿Vale? Pues venga Empezad ya Vamos Para hacer los grupos Es muy fácil Hacer 4 grupos Porque estáis Corazones Tréboles Picas Y diamantes Chicos Antes de empezar Os voy a explicar Un poco de regla Para hacer 4 equipos Venga, rápido La regla Básica Antes de Solo podéis tirar De la cuerda No podéis tirar De la cuerda Antes de que nosotros Damos la señal Si es simple De tirar antes No se puede Luego No podemos hacer Los nudos Ni en la cuerda Ni en el brazo Tampoco Si no podemos caernos Intencionadamente Tira uno Intencionalmente Al suelo Para tirar de la cuerda Si te caes Haciendalmente Pues te levantas Lo más rápido posible Y ya está Que tenéis que Hacernos casos Ante organizadores Para que esto Se haga bien Y que cualquier agresión Tanto física Como verbal Entre vosotros O a nosotros Pues que se pueda penalizar Depende de la gravedad Pues un punto Se os quita la ronda En esa ronda O también se os puede Quitar puntos A vuestro equipo La puntuación es que Si ganas la ronda Suma un punto Todos nos vamos a enfrentar Contra todos Y ganarás el equipo Que más puntos tenga Al final Venga Vamos rápido Vamos a dividir los equipos Si podéis venir por acá Que hay una fila Que hoy vivíamos A todos Y aquí así Y aquí Lara Saluda a la cámara Que te he visto con ganas André André Aguantará la cámara Para ponerme en medio Ya Pero como está Muy poco tiempo Es que al menos Por eso no ha centrado ¡Venga! 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 ¡Viva! Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo, hay mucho tiempo. ¡Eh! Venga, 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 venga. Voy a poner en linea y un poco. ¿No es mejor? Llevo ahí. Ahora vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!